Ah, me meto crítico a mi mismo De locos Lamentable que me mato a mi mismo por la tormenta de arena GG Mi Crocodile acaba de matar a cuatro Pokémon Acaba de matar a dos míos y a dos de él Que no me pegue el Crocodile Que no me pegue onda sartén La puta madre me la da La puta madre me lo parió FUNDARES Que pasa con Pitruenos Bienvenidos a Pokémon X Y Z Let's go, bienvenidos chavales a otro Capitulazo de esta increíble serie Por favor vamos con Tienen el sorteito justamente por acá abajo De hermosísima cara Tienen el sorteo activo Para todos aquellos que dejen un Que comenten y participen activamente En la serie se pueden ganar un juego de Pokémon Diamante y Perla o Ya me olviden los nombres Excelente, como era Diamante brillante Perla reluciente Exacto, era para ponerlos A prueba, para nada ¿Para dónde hay que ir? Todo para abajo Estoy esperando en la entrada de Luminalia Estoy al lado de la Z Ah amigo Yo no me acuerdo por dónde Tenemos que ir con prisa O sea que Eko tiene que entrenar Si, pim pam pum Para abajo y izquierda Perfecto Venga perfecto Perfecto dentro de mi mamá Saludos y se fue perfecto Maravilloso ¿Puede ser que esto sea muchísimo texto? No voy a dar cuenta de que corres más O sea que hacia la derecha vas corriendo más rápido que para la izquierda Sí, no sé por qué la verdad Por el viento Hay golpes rocas aquí eh Pero yo no tengo así que Uy, un máximo revivir Lo dejamos para el siguiente Que si no no nos dan la vida Perfecto, perfecto Bueno en caso antes ¿Cuándo enseñamos el equipo? Porque no lo hemos enseñado todavía En el gimnasio tío En el gimnasio Yo la verdad que tengo el mismo equipo así que Por primera vez Repito equipo en dos capítulos Increíble ¿Sabéis qué no chicos? Joder Vamos a vivir la escena de la intro Ahora ¿Ah sí? La escena de la intro del juego De la serie Ojo Eh, creo que tienen que dejar un like eso Por la pedazo de intro que tenemos Y eh Porque sí Porque tienen que dejar un like Pensaba que iba a decir por la pedazo de intro que hizo Havix Pero la verdad que no lo ha dicho No lo ha dicho No, no, no Porque Havix la verdad que ya le tengo asco con lo bien que le va en la serie Eh ¿Dónde estás comprando? Pero si he muerto ayer Cabrón Ya no, ya no nos podemos quejar tanto Es verdad, es verdad Compramos la poción Compramos la poción acá, ¿no? Ay, yo no compré No, pero queríamos comprar en esta ciudad No, pero es otro centro Pokémon diferente Eh Eso es mucho jugar Uy, 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 uy Ahí, ahí, ahí Está ahí, ahí Eh Que sí Que tenemos Venga Si la compró Si Havix la compró, yo también Yo no la he comprado Ahora iré Mira, mira, mira la escenita de Eko Eh Eso Ehm La Eko es de noche por alguna razón No sé por qué se ve mal No sé Porque Eko está jugando No sé Un poquito de turbo Porque no nos interesa Está jugando en Está jugando en China Eko No sé Es absurdo Pues tenemos la misma La misma hora, tío Vale Me hace gracia la escena bugueada Sí, sí Sí, sí Excelente Yo también compro mi pocioncita Hola 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 Qué tal Uh, poción máxima A mí se me bugueó también Bueno, no sé No lo voy a averiguar nunca Igualmente Una poción más, una poción menos Da lo mismo porque nos van a quitar a todos Claro, es que te repean Te repean tan duro que es que no puedes realmente De mejor la cinemática Bueno, la cinemática Luminalia full oscuro de locos La verdad que muy bien, eh Vale ¿Podemos enseñar el equipo ya o todavía no? Sí, 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 venga Enseñamos Perfecto Oye, dale al turbo, por favor Que le estoy dando el turbo, pero no tengo el cientos mil como os Ahí estoy Voy enseñándolo yo, rápidamente Venga, Pimapum Yo tengo aquí a mi Flygon poderoso que se va a suipear a todo el equipo Confío en ello He metido un Cherrim Porque sí, vale He metido a Olem Un Cherrim por la cara Gabite, que confío en que evolucione ahora a Garchon, por favor Manectric Y por último, Xcadril Vale, yo tengo a Bleep, mi Hariyama Que tiene tambor, así que igual puede hacer algo chulo Tengo a mi Gastrodon, que es Gastrodon, sin más Tengo a Lanturn, que tiene absorbe electricidad, por si cuela a cuela Tengo a Bolt, que es mi Diggersby con 222 de ataque físico Tengo a Igualeja, que es el Dugtrio, cuya función es simplemente entrar y poner la tormenta arena y morir Ya está Y tengo a Xcadril con Impetu Arena para aprovecharse del Dugtrio Perfecto, ya está, fin de la historia Uhhh Esa es buena He venido con equipo de tierra, yo he venido con equipo de tierra Me estoy dando cuenta que tengo literalmente un equipo malísimo para este gimnasio Tengo al... Tengo, como se dice, el Crocodile Tengo a McMortar, tengo a Pinsir, que hasta ahí voy bien Pero bueno, después tengo a... Después tengo a Croat, a Reuniclus y a Gyarados Perfecto Maravilloso Gyarados Tengo que hacer con esto ahí Es que no tengo otra cosa, no tengo otra cosa What the fuck? Gyarados en el gimnasio eléctrico, espectacular Sí, 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 literalmente, solo yo ¿Por dónde es? Subete al ascensor Subete al ascensor Tienes un ascensor en el puto centro Ah, esto es un ascensor Ah, esto es un ascensor Amigo mío Bueno, esto no está bien explicado Anda, mira, el entrenador de antes Hola Vale Aquí hay que hacer una adivinanza, ¿no? Sí Sí, yo voy a empezar con un Pokémon de tierra Porque conviene tener un Pokémon de tierra Atención, pregunta ¿Qué Pokémon es este? Oh my god, es un Voltorb Es un Voltorb Ah, Electivire, claramente ¿Veis este Pokémon? Eh... El 2 era Pikachu, ¿no? El Pikachu era el 2 El 2, sí ¡No! Me metí el 2 Eh, que no ¡Ey! ¡Qué pillo, eh! ¡Ey! Ah, pero... Me sacó un Dedenne Dedenne Es Ada, este Cuidadito Yo tengo un siniestro ¡Es Ada! ¡Ah! Bueno, Diggersby va a suipear este gimnasio Sí, el problema El problema es que tiene excavar Y si hago terremoto con otro Pokémon Mientras este tío está excavando No, hombre Es una jugada de unos 5.000 menos DQ 5.000 menos DQ De locos Dedenne Explotado Explotado Excavar Y, bueno, Dedenne la verdad es que se ha ido al otro barrio Galvant La verdad es que me acabo de dar cuenta Es que, claro Que... Que mi equipo no es Google para el gimnasio O sea... Ellos... Se estructuraron un equipo en base al gimnasio Y yo dije, no Mi equipo está bien, claro Tu equipo guay, ¿no? Sí, sí, sí Claro, tío Pero si él lo ha dicho Dice... Por fin voy bien para un... Por fin llevo dos equipos... Un equipo seguido dos episodios Sí Me hace ilusión, joder Voy a seguir Morirá Por fin me pasa un combate Y que a ustedes se les complicó Y... Sin ninguna baja Bueno, quiero aprovechar el equipo Empieza a odiar golpe bajo, eh Por alguna razón Sí, a mí me está dando mucho asco, la verdad Uff... Ya sé A mí me tiró un rico chirrío Y lo maté de una manera Hasta luego, ¿no? Yo lo maté... Me hizo golpe bajo y lo maté de una avalancha Sinceramente no ha sido muy... Venga, que va a ser el gimnasio más rápido de toda la serie Y gracias a las necesidades de... Echo Perfecto Es que claro, la gente no lo sabe Pero estamos un poquito ocupados para... Para grabar Por eso mismo es que No me he puesto... Estructurar un equipo Así que si pierdo es culpa de ustedes Culpa mía Yo, gracias a que se fueron nosotros a comer a la vez Pues pude... Pude segurarme al equipo Eh... Claramente... Correcto, eres increíble Sabes algo de Pokémon Ah, sí, Staraptor es verdad Staraptor Claramente Staraptor Sí, Staraptor, efectivamente Sí, la verdad que... ¿Cuáles hay? Eh, yo creo que es Tailow Tailow... Tailow... El 3 El 3 Me preocupa que Raichu tenga Surf Claro Soy más rápido que Raichu De locos, tío De locos... No se lo cree ni él, tú Uf, un Raichu con Surf sería problemático, eh Me hace gracia... Me hace gracia... Me hace gracia hoy día con el Turbo a full En plan... Si, si, si Me dijeron... Me dijeron que ponga el Turbo Ahora ponga el Turbo Pero no para los combates Para el texto Va, te verás Ash Pero... Estoy... Me da hasta luego A ver... Escavar Siempre... Siempre nos pasa lo mismo Es que los combates contra los súbditos Ah, tiene... Tiene la valla Tiene onda certera... Ah, que tiene onda certera Raichu Uf, cuidado, eh Se nos hacen fáciles Pero... Colmillo y hielo Nada, está intimidado, está intimidado Luis Te congela, te congela, te congela Uy... Te imagino Me he metido crítico Y me he metido crítico Menos mal que me avisaste Me he metido crítico No me sacó ni mitad de vida ¿Luke Ray te ha intimidado? ¿Ha intimidado o no? No sé Sí, creo que sí Eh, sí Vale Ah, pues no, no he intimidado, no he intimidado ¿Creéis que conseguiré tirarme el tambor con Hariyama? Yo no lo tengo muy claro, la verdad Yo no lo toco Yo no lo probaría Tiene... Tiene la valla para atornar los ataques tierra La valla a Cardo Vale, me alegro Vale, perfecto Le he tirado un tiraternía Le he tirado un tiraternía Y retrocedo Soy el... Soy el único que le pego con... Con tierra, ¿no? De loco A ver si me quema con Colmillo y hielo Porque tengo agallas La verdad es que no me molestaría No le quito nada, tío Triturar Es el de agua, ¿no? Buah ¿Cuál es este foco? Con el pechito Creo que es el 3 Creo que es PanPow ¿Cuando creéis que me llevaré el crítico? Yo estoy seguro de que algún crítico me cae Espérate, a ver, que voy para allá Que yo me lo sé Uy Uy, eso no fue un crítico No, no fue la defensa No fue el crítico, no fue el crítico No sé por qué, pero me ha bajado la defensa Sí, 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 sí Voy a ir con este Uy, ese gusto Ay, qué picante que está, ¿no? Está picante, está picante Atención, pregunta Sí, sí, sí Ah Sí O sea, yo sé que es el de agua Pero nunca me sé los nombres Pansaje Un poquito Pansage A1 ¿Es Pan ¿Es Pan Sage? Es Pan Sage Oye, ¿por qué no te mueves? No se fíe de mí Te voy a espirar como una rata Una rata, te voy a espirar No se fíe de mí ¿Qué es el trick? Es Pan Púr, es Pan Púr, es Pan Púr Es Pan Púr Es Pan Púrra, me han dicho Pan Sage Ratas Evidentemente ¿Cómo te has aguantado ahí, eh? El chiste, bro Anfaros Mira cómo se mira, se mira hasta lo que me va a sacar Qué cerdo Lo tiene ready ¿Será mega? Es que tengo todo débil Tengo todo débil Anfaros Ehm... Eko es el 2 Sí, voy, voy Tranquilo Corriendo Pum Fuera Anfaros Ehm... No es meganfaros, no? De locos La verdad es que tiene un Dugtree El otro tiene un Fly Oedi, oedi Llega a tener una mega Llega a tener una mega Un súbdito Y creo Perdemos A ver Encima se llama Javier, tío Se llama Javier O sea, es que Me parece que nos lo explicaron un poquito En... En el día de ayer Es como que tío Este es el más guapo de toda la sala Porque se llama Javier Sí, sí ¡Josa de luz! ¡Josa de luz! No, 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 no Aguanta Antonio Antonio es got Antonio es got tier Sí, sí Grito por gritar Pero hay cuatro combates Sería un poco dolor Grito por gritar Pero mi equipo Mi equipo Es uber Va full uber mi equipo De locos ¡Uh! Esto es Vivillon ¡Ah no! ¡Ay! 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 ¡Uh! Smothing No sé, no sé ni qué Ah, el segundo ¡Uf! Menos mal, me raya por un momento Perfecto Let's go Ah... Que yo iba... Yo iba antes apurado Ahora me han devuelto ¿Cuál era la pregunta? ¿La pregunta era Vivillon? Sí El 2, ¿no? Sí Que me he dado repita, por dios Es que no me fijo Ya, yo tampoco al principio, eh Me he rayado Es que no sé por qué me ha sacado 3 Pokémon Es que me ha sacado 3 Pokémon Y yo estoy diciendo, pero... Vale, y... 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 ¿qué? Vivillon es el segundo ¡Jolteon! Cuidado, eh Cuidado, que Jolteon es bastante Fast and Furious, eh ¡Ah! Será más rápido de mi de un trío Es muy rápido ¡Plusle! No, no, no Un plusle no, no Un plusle no, no Un plusle no, no, no Tranquilito Tranquilito, Plusle, eh Te calmas, te calmas ¿Cómo que recuerdo este Vietnam? ¿Qué dice? Que si ya me quede una vez plusle Al... al Monferno Sí ¡Uf! ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Maquinación! ¡Ah, XD! Está loco mi Pinsir, está loco Nada, Pinsir va loco Pinsir va loco Yo también evolucionaría, eh Sí, 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 sí Además con la autoestima me sumas uno ¡Está loco Pinsir, está loco! Tijera X Nada, es más rápido que yo el tío Nada, ¿qué te pasa Pinsir? ¿Qué dices? ¡Va a Scarf! ¡Va a Scarf! ¿Robó una Scarf ahí en el gimnasio o qué? No sé, no... No sé por qué tengo un Pinsir tan rápido Pero me encanta, me encanta, me encanta ¡Capo! Oye, me puedo ir, ¿no? Ah, sí, vale Voy a curar, rapidísimo ¡Buah, qué bueno que se tarda poquísimo en ir a curar! ¡Qué gusto! Me dan ganas de llorar Ya, después de la central eléctrica ya todos nos parece poco Sí En el gimnasio planta te tenías que volver por donde llegaste No, era terrible ¡Azco! ¡Azco! Mira, como algo se coma un excavar de Diggersby, o sea, es que lo pongo en parla 230 de ataque más arena fina y súper eficaz, o sea, como lo aguante, le pongo un monumento, te lo juro No, te lo vas a pasar volando, tío, te lo vas a pasar volando otra vez, otra vez Se va a pasar de nuevo otro gimnasio volando Es increíble Va, que vamos más de tiempo, ¿estáis o no estáis? Sí, estoy, 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 le voy a dar esto porque... No, no se queda, a ver Sí, ya estoy, ya estoy, ya estoy Vale, tenemos strat Estrategia, chicos, habladme un poco de vuestra estrategia Nah, la mía es lamentable, la mía es lamentable Tengo que tirar terremoto para todos La mía es morir y rezar que alguno de ustedes se lo pase para pasarme el combate fuera de cámara Vale, yo mi idea, que creo que soy el único que parece que tiene una estrategia aquí Mi idea es salir con Ductrio, meter la tormenta de arena Estando en la otra esquina hago avalancha para intentar flinchear Y con la sorpresa de este, flincheo al que no llega a escadril Y luego ya puedo empezar a pegar con protección y... Con protección en Hariyama y terremoto en escadril Puedo empezar a pegar Por cierto, me voy a comentar que me saca el Gyarados y el Croat Porque sería un poquito tonto, de mi parte Yo no entiendo porqué te saca... Sinceramente, no entiendo porqué sacas a Gyarados La, 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 eh, me llevo el Lanturn con absorber electricidad Y al... al... Yo también, yo lo tengo por ahí Buen Lanturn ese, eh Joder, no, me ha girado la pantalla Mi gata, ¿cómo se ha girado? ¿Qué ha pasado? Aprovecho y voy subiendo EPS ¿Cómo se gira? ¿Cómo se gira? Bruh Ostras, los EPS es cierto No tengo ni idea No tengo ni idea View Pero voy a aprovechar y voy a poner EPS ¿Qué ha hecho? Rotate No Ah, ya está, ya está, ya estoy Perdón No, no me dio tiempo por un EPS Oedi, hay prisa Oedi, hay prisa Oedi, hay prisa Oedi, soy 5 Voy a morir, voy a morir 20 minutos Perfecto Vamos a ripiar No sé que estoy... Va, para adentro, para adentro, para adentro Vamos a ripiar Estoy... No, vamos a ripiar Estamos ahí No sé que va a tener No sé que va a tener Yo solo puedo decir una cosa a estas alturas y es... Shiii Perfecto Yo solo puedo decir... Rip, rip y más rip La verdad Eso va a ser lo único que voy a decir durante todo el combate Ahí está Lem Ahí está Lem ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo va a pechear? ¿Va a tener un Helioptile? ¿Lantun? ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá tú! ¡Ojalá! ¡Uh! Dime que he sacado ¡Lantun, Raichu y Electivire! Vale, he sacado la cebolla en el sitio correcto ¡Dios! ¡He sacado la cebolla! ¡La cebolla! ¡La cebolla! Me parte la bolla, la cebolla Esto es un... Protek... Terremoto Vale Me ha sacado a Lantun F La verdad es que la descripción gráfica de eso es F Porque... De loco se le intimidate a todos atacantes especiales Increíble Sorpresa a Lantun No hombre, no No me la contés Onda certera ¡No! ¡Uf! ¡Golpe crítico! ¡Sabía yo! ¡Sabía yo que me tenía que traer un golpe crítico! Todavía me mato Me voy a matar yo solo, tío Mira, mira, mira cómo me mato Mira cómo me mato ¡Uf! Pues casi ¿Hay algo... ¿Algo tiene globo helio? Es que no lo he oído ¡Ay! Tiene la valla de planta en Lantun De puta madre ¡Surprise, motherfucker! ¡Tormenta de arena, chicos! ¡Que empiece la tormentita! ¡Que empiece la tormentita, por favor! ¡Puño hielo! ¡La están pidiendo! ¡Rip Flygon! ¡Uf! ¡Danza espada escadril! ¿Quién tiene puño hielo? El... ¡Onda certera! ¡Chispazo! ¡Chispazo! ¡Chispazo y absorbe electricidad! ¡No hay forma de matarlo en Lantun ¡Tiene absorbe electricidad! ¡Rip Cebolla! ¡Rip Dug Trio! ¡Pero esto estaba sumido, la verdad! ¡Sabíamos que iba a morir! ¡No pasa nada! ¡Chispazo y electromotor! ¡No, no tiene ni sentido! ¡Ah! ¡Que tiene la vida esfera! ¡Ah! ¡El chiste, tú! ¡El chiste! Espérate, que tiene la vida esfera ¡Tiene vida esfera! Me puse el campo... Me puse el campo eléctrico El activo a ir más rápido que todos No, espérate Eh... Tengo que matar ya mismo al Raichu Porque estoy más mordo de Mordini ¡Hidrobomba! ¿Sabéis cuál es mi problema en este combate? Que no para de saltar la tormenta arena 40 veces Y esto es más lento que... ¡Hidrobomba me metió! ¡Chavales! ¿Yo tiene hidrobomba? Surf de uno Protección del del medio Y terremoto del del otro lado ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Coño! ¡Que me estás cabreando! ¡El gato! ¡El gato! Es que no puedo, no puedo Te juro que me pongo nervioso ¡A bocajarro! ¡Nada! ¡Terremoto más dos de ataque! ¡Terremoto más dos de ataque! ¡Dos fuera! ¡Dos fuera de una! ¡Vamos! ¡Escadril! ¡Electivayer va a vida esfera! ¡Electivayer va a vida esfera! ¡Electivayer va a vida esfera! ¡Me tengo en crítico! ¡Nada! ¡Chispaso! ¡Va! ¡Rezo! ¡Rezo! ¡Pardí! ¡Pardí! Perdiste ya, ¿no? ¡Pardí! ¡Sí! ¡Va, Megarchomp! ¡Eres dios! ¡Megarchomp! ¡Eres dios! ¡No! ¡Me mató Pinsirme! ¡Para que estos juntan de locos! ¡Muchas gracias! ¡De locos! ¡Mi gata, tío! ¡Liando! ¿Qué me saca? ¡Stunfisk! ¡Stunfisk! ¡Oh! ¡Zundurros! 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 ¿Cómo? ¡No me la contés! Eh... Mi Electiv... Mi Crocodile acaba de matar a cuatro Pokémon Perfecto Acaba de matar a dos míos Y a dos míos ¡Es un leve! Tenía que haber tirado a Tormenta Arena Soy mongolo Por la izquierda ¡Zundurros! ¡Ahí está! ¡Ahí está Zundurros! ¡Terremoto no! ¡Abalancha! ¡No le falles al Zundurros! ¡No le falles al Zundurros! ¡Stunfisk! ¡Restaurar todo! ¡Y tengo más mortal de ese lado! ¡La puta madre! ¡Y Zundurros! ¡No le falles al Zundurros! ¡No le falles al Zundurros! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Fuera Zundurros Teriam! ¡Vamos! Voy a intentar poner la Tormenta Arena ¡Al suelo Zundurros! ¡Vamos! ¡Joder! Necesito la Tormenta Arena ¡SIRF! No muere Stunfisk Stunfisk Filinchea Stunfisk Filinchea Lo vuela, lo vuela, lo vuela, lo vuela, lo vuela ¡SIRF! ¡A Bocajarro! ¡Lo matas! ¡Lo matas a Stunfisk! ¡Fuera Stunfisk! ¡Vamos! ¡Madre mía! Como pegan los Pokés de Havix, tío ¡Es increíble! Juego otra cosa ¡Onda certera! ¡Lo falla! ¡Lo falla! ¡Ay! ¡Fuera Raichu! ¡A tu casa Raichu! ¡A tu casa! Eso sí, le bajé la velocidad ¡A todo Dios le bajé la velocidad! ¡El Terratemblor! ¡Chavales! ¡Soy el Dios de la estrategia! ¡Soy el Dios de la estrategia! Sí, sí, me lo creo, desde luego No, 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 Javi No, no, no entiendo No entiendo No entiendo como se pasan tan fácil los gimnasios Aquí hay estrategia Surf Protección con el del medio ¡Lo quemé a la primera! No, pero pega por el especial Da igual Protección con el del medio Excavar Digo, terremoto ¡Escadriste como los huevos! ¡Escadriste como los huevos! ¡Escadriste como los huevos! ¡Escadriste como los huevos! ¡Rip! 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 ¡Rip Antonio! Tengo que rezar por el... ¡Meganfaros! ¡Meganfaros, familia! ¡Meganfaros! ¡Mirad! ¡Mirad al Meganfaros! ¡Mirad! 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 ¡Mirad como se da un terremoto! ¡Escadriste como los huevos! ¡Mirad como se da un terremoto escadriste al suelo! ¡Terremoto! ¡Blik se protege! Pero a ese Anfaros le da Estudia más 2 de ataque Y este Anfaros se come el suelo ¡Va a tomar vientos frescos! ¡Meganfaros! ¡Golpe crítico por si acaso! ¡Por si acaso! ¡Va a ser Meganfaros! ¡Este va a ser Meganfaros! ¡Por si las mosques! ¡Sí, sí, sí lo es! ¡Sí lo es! ¡Sí lo es! ¡Yo creo que cae! ¡Campo eléctrico! ¡A buenas horas! ¡Manga Verdes! ¡Rip! ¡Escadriste! ¡A buenas horas! ¡Bru! ¡Surf! ¡Lanturn! ¡Surf! ¡Chavales, me pasó el combate con una baja! ¡Ya está! ¿Con una baja? ¡Con una baja! ¡Nada! Ha muerto Dugtrio Pero porque... Meto la arena ¡No ha salido! ¡No ha salido al campo Diggersby! ¡Uh! ¡No ha salido! Lamentable que me mato a mí mismo por la tormenta de arena GG 3 contra 3 Meganfaros 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 Que pega de locos pega a Meganfaros Rompemoldes ¡Ah amigo! Es el terremoto de Kruko Dale, lo Eddy tiene que hacer, eh ¡Ay dios! Estoy jodidísimo Y el balazo ¡Oh shit! ¿Por qué tengo terremoto por suerte? Terra temblor ¿A que no tienes terremoto? No, no me lo aprendió Emi se queda a uno de vida ¡Aaaa! Me meto crítico a mí mismo ¡De locos! ¡De locos! ¡Ja ja ja ja! Jajaja Bueno al menos le mataste a un pis, tío ¡Uf! Tiene el hierbalazo Y escaldar ¡Yerbalazo y escaldar! ¡Vas a morir golem! Confundí, confundí, confundí ¿Cómo lo confunde? Que no me pegue el crócoday Que no me pegue ¡La puta madre me la da! ¡La puta madre que los parió! No, no puede ser, no puede ser No puede ser Eko, tienes una buena Bomba P de esas que ha soltado a este hombre Para censurar, eh Increíble, nada, tengo que jugar al doble prote Con el Con el este Con golem Restaurar todo, tu puta madre MT rayo, me gusta MT rayo, me gusta Me gusta el MT rayo Bueno Eso, aguántalo Era antes, era antes Eso, eso Y me quema, tío Era antes ¿Lo matas, Oeddy? ¿Matas a Zundurus? Vaya ¿A quién voy a matar? ¿A quién voy a matar? Estoy jodido, eh ¿Vas a ganar, Oeddy, o no? Ni de coña Está de dos contra dos, ahora mismo Yo estoy en dos contra uno Pero creo que hay un rip importante ¿Quién te falta, Eko? Me falta el Stunfish solo Ah, bueno, a ver Stunfish, joder Nada, pero estamos Golem que va a morir Y no le puedo matar, yo creo Ya no está confuso Pulso dragón F RIPLANDURS Dos contra uno Perfecto Uno contra dos Vamos a corregir Uno contra dos Porque Hay que ponerlo en perspectiva Psíquico Ah, que ha curado a Zundurus Perfecto Vamos heavy Vamos heavy Vamos reuniclus Vamos reuniclus Lo falla, vamos Vamos reuniclus Vamos reuniclus El Stunfish no me está haciendo nada Para, para ¿Cómo me sale tanto? La puta madre Bueno, al menos aguantas otro Aguantas otro Dime que lo mata de un golpe Que el Heavy mata de un golpe a ese bicho Manitou 6 Vete a la mierda, tío Necesito que pegues No que le des una caricia Oye, el Garchomp está pegando algo Porque desde ahí No puede Está mirando Está echando un ojo A ver qué pasa Me pasé el gimnasio con solamente Heavy Bueno Solamente Heavy vivo Yo solo con Mega Garcho El resto también me han muerto Me mataron Me mataron a Mega Pins Vale No me lo mataron Lo maté yo mismo El Landro se come un crítico Mío también Nada increíble ¿Te hiciste un crítico a ti mismo? GG Sí Como me mola eso La verdad es que es toda una sensación Primer gimnasio Que nos pasamos los tres Sí Y que Javis ¿Cuántos has perdido? Uno Lamentable Literalmente he hecho lo que he dicho Ya, ya, ya Si te dirías una estrategia de puta madre Y lo que he dicho Lo he clavado Y ha muerto Además es que ha muerto el que he dicho Este va a morir Lo sé Y ha muerto Nada, es que con Skadril era imparable O sea, con Skadril Con el otro Con el Impetu Arena Además es que en turno uno En turno uno He flincheado Con sorpresa de Hariyama He flincheado al Lanturn Que era el que más me podía hacer El Raichu Me ha fallado la onda certera A Skadril Y me tiro la danza espada Y ya con la arena He sweepado Joder, danza espada Es que encima con suerte, tío Yo he intentado 70 de precisión 70 de precisión Lo muteas Lo muteas Lo muteas Lo muteas Me da asco Que le vaya todo bien Todo bien Pero si ayer perdí, cabrón Ayer perdí La primera vez que perdí Te lo perdimos como 5 veces ya Muy bien Pero perdí O sea, por mucho que Que vosotros perdáis No es excusa de que yo pierda Nada, pero hay que hacer tratito Tratito porque yo estoy En la F absoluta O sea No me queda un Pokémon ¿Cuánto te mataron, amigo? ¿Eh? 5 ¿Cuánto te mataron? Igual que a ti, tío Que vayamos al café La redención, familia La redención Fui Fui con un equipo Ese rato Chicos Ese rato que os habéis ido a comer De verdad No sabe cómo os lo devolveré algún día Pero Me ha dado generos Vale Quiero saber ¿Cuál es ese líder? Es Ada Ada El siguiente es Ada Y solo me queda un Garchomp Lamentable A ver Yo que tengo palada Como pregunta técnica Nah Nah, estoy jodido Solo tengo normales Un Sedinja Un Stardew Hostia Para el Ada Para el Ada no voy bien por ahora Nadie va bien Después se lo ha pasado volando Después se lo ha pasado Dijo lo mismo para el eléctrico Dijo Bro, tengo Bro, tengo un veneno Literalmente Ya está Yo ninguno Volando No tiene Tentacool No existen los Pokémon veneno, bro Bueno, yo tengo un Kroger Ni Acero ni Veneno tengo Tengo un Roserade La verdad que mal Mal Vamos, lo Acero tenía Tenía el Excadril Pero murió Y el problema para esto Es que tengo muchos dragones Tengo muchos dragones Bueno, este va a ser Mi nuevo equipo Perfecto Oye, confío en que no Confío en que no está empezando En un Mega Diancy Para el siguiente gimnasio Porque entonces ya sí que Mi Magneson Se lo explico un poquito Ese Mega Diancy La verdad Pues Magneson Qué bueno Magneson es God Tengo a Kroa también Voy a poner un Sheldr A Roserade A Roserade, perdón Quedan rutas Quedan rutas Chicos Quedan rutas Bueno Queda inaugurado Mega Kang Están en el equipo Solo digo eso ¿Queréis algún trato O cerramos el episodio? Nada, cerramos Ya haremos el trato Yo no quiero nada No, Javix No te vas a chitar Todavía más Más todavía Es que como Echo decía Que necesitaba revivir O no sé qué Yo sí, yo sí Pero bueno Ya veremos mañana El próximo episodio, ¿no? Vale, chavales Hasta aquí el capitulazo de hoy Pensaba que era episodio mío Iba a despedir yo No, no por Dios Que me quita el protagonismo El poco que he tenido hoy Bueno Hemos pecheado Medio pecheado Por fin un gimnasio Que no muere ninguno de los tres Que nos lo pasamos a la vez Un aplauso para la squad Un aplauso para la squad Somos increíbles Increíbles Como siempre Javix Reventando O sea, esto es la sacada de siempre Ha tenido un día malo Y es como una estrella fugaz Ya no volverá a pasar Ha venido con la estrategia Ha venido con la estrategia Y nos ha explicado un poco de matemáticas Fin de la historia Lamentable Perfecto Así que nada Espero que dejéis un super like de compito No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Que tenéis un sorteaco Y podéis comentar Podéis suscribiros a los canales De los tres que los tenéis En la descripción Y... ¿Y qué más? ¿Algo más? Y que tiene mi sorteito Acá activo justamente por... Acá bonito Pues ya está Hoy quiero protagonismo Nos vemos en el próximo episodio De Pokémon X Y Se da Chao, chao, chicos Chao, chao Chao, chao